Hola a todos y bienvenidos a Libri, a Verita Recos 3.0. Hoy os traigo una información que he encontrado, me ha parecido bastante interesante, así que voy a hablar de ella y luego os comentaré lo que voy a seguir haciendo en el canal, ¿no? Para que sepáis que no os voy a dejar tirados ni nada de esto. Bueno, lo primero que os quería comentar es que yo vivo en la Unión Europea, soy medio alemán, entonces tengo familia en Alemania y es gracioso porque cuando hablo con los familiares míos alemanes me hablan bien de Ursula von der Leyen y también me doy cuenta de que ellos no leen tanto como yo, entonces, ¿cómo van a saberlo, no? O sea, si no lees y no aprendes cosas, ¿cómo vas a saberlo? Es como hablar de cosas que no sabes. Pero aquí, en este canal, yo suelo hablar de cosas que yo sé, no suelo hablar de cosas que no sé. Y una cosa que he aprendido hoy es esta, vais a flipar. Si nos vamos a la Wikipedia de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, ¿no? Desde hace dos años, más o menos, y vamos bajando, 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 una cosa que tenemos que tener clara es que podemos admirar a esta mujer por no haber hecho nada. Fue ministra en Alemania, creo que ocupó varios cargos de ministra, no estoy muy seguro, pero creo que ocupó varios cargos de ministra, por lo menos uno, y no hizo nada, no hizo nada. O sea, tú le preguntas al alemán, ¿qué hizo Ursula von der Leyen como ministra algo bueno para Alemania? Y nada, no hizo nada. Pero vamos a seguir bajando, aquí en la Wikipedia, yo no voy a leer esto, y llegamos a este retrato, que es de Sarah Reber-Lansson. Y es bastante curioso, esperar, que no lo veis bien, ahí, a ver, me voy a mover yo, y así vosotros lo podéis ver. Vemos aquí que pone, retrato de Sarah Reber-Lansson, 1823, la bisabuela de Ursula von der Leyen, Mary Lansson Robert Stone, pertenecía a la familia estadounidense de Lansson, provenientes, propietarios de plantaciones y comerciantes de esclavos en Charleston, Carolina del Norte, che, viene de familias de esclavistas. Si viene de familias esclavistas, ¿cómo diablos va a condenar el esclavismo? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Cuando, luego, si nos vamos por aquí al lado, podemos ver que cuando Hungría usó cañones de agua y gas lacrimógeno para hacer retroceder a los refugiados a la frontera serbo-hungara, durante la crisis migratoria en Europa de 1915, criticó públicamente al primer ministro Víctor Orbán y calificó a estas medidas como inaceptables y contrarias a las normas europeas. A todo esclavista le gusta tener gente que trabaja por muy poco o quizás nada. Ya sabéis que yo pienso que si tú ganas un salario y ese salario no te da ni para la vivienda ni para la comida, para las dos cosas, te considero un esclavo. ¿Por qué te considero un esclavo? Porque cuando un esclavo, antes se trabajaba como esclavo, le pagaban la vivienda y le pagaban la comida. Por lo menos las dos cosas las tenía cubiertas. Hoy en día hay gente que trabaja y no puede pagarse ni el alquiler. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Yo creo que es fácil de entender. Por otra parte, esto lo vamos a dejar, vamos a dejar esto, vamos a volver a... Es que es horrible esta gente y sus esclavismos y cosas raras. Quería comentaros que he buscado un micro, me tienen que llamar y tal, igual consigo un micro y ya podemos hacer mejores grabaciones y mejores vídeos. Os animo a que me comentéis cosas que queráis ver, cosas que queráis saber, igual sobre el esclavismo en Charleston. Tengo hasta las casetas donde vendían los esclavos, tengo fotos. Porque en 1850 había fotografías, se podían hacer fotografías en 1850 y el esclavismo no se abolió hasta el hombre este, ¿cómo se llama? Abraham Lincoln. Hasta Abraham Lincoln no se abolió y eso fue en 1860 y pico. Ya hemos hablado de Abraham Lincoln, que fue un gran tipo y cómo se estaba metido también en las logias de Bram Bid y la masonería judía y todo este rollo en el vídeo, el conglomerado más grande de judíos o de logias masonicas. Es el más grande, o sea, yo creo que es el más grande, incluso creo que supera al español. El inglés no creo porque el inglés es muy grande. Bueno, lo voy a dejar aquí porque el vídeo no quiero que sea muy largo. Os doy las gracias por haber estado en Brita Records 3.0, que os animéis a comentar, hablar sobre vídeos si queréis saber algo que me preguntéis y muchas gracias por vuestra colaboración, por vuestros likes, por suscribiros y todo lo demás. ¡Hasta pronto, colegas!